muy buenas bienvenidos al canal de dar estamos en constructo simbolito 2015 nos quedamos aquí tirando la tierra que habíamos sacado de la excavadora que la vamos a tirar ya creo creo que me daban un logro pero no estoy seguro 7, 6, 5, 3, 2, 1, retapó bien, pues hay que volver a la obra 4.400 nos ando, 4.400 vamos a volver a la obra que hay que seguir excavando ¿dónde lo vamos a poner? en el lado derecho, ¿verdad? bueno, no nos han dado ningún logro, pensaba que nos iban a dar algún logro vamos a ver ¿dónde ponemos? yo creo que por ahí sí, por ahí podría estar bien excavadora 2 vamos a ver cómo le da esto, Guillermo, perdón estoy en modo andar vale, tengo que volver a mover la... vale, esto era así subir o bajar cerrar vale, vale, venga vamos allá vamos allá vamos a quitar primero la parte de arriba ostia, lo he puesto grabado, ¿no? sí, más o menos sube, que revientas el espejo retrovisor bueno, más o menos yo mientras no caiga afuera me encanta subes un poco seguimos, este es un... una obra, un mapa que nos pasó suscriptor bueno, suscriptor, no sé si es suscriptor, yo creo que no, pero... pero bueno, nos ve los vídeos, le gusta y él tenía, pues, este... este edificio hecho es una casa y nos pasó un mapa nos pasó la casa para cerrar epa, no no me ha gustado eso no me ha gustado eso hay que darle un poquito más abajo ahí venga, recoge y nos pasó esta casa lo plano de la casa y la vamos a hacer es bastante chetada tiene mucho mucho para hacer muchas fases este otro jugador que hay aquí vale vamos a ir limpiando poco a poco uy, que fallo bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ir haciendo... epa que no lo estoy en la piedra no, ahí no me deja coger, no sé por qué pues nada ni caso seguimos cogiendo por aquí epa espera abre esto bien y venga cazada y al camión eh cuidado cierra esto bien si, ya está sube un poquito más no, 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 no estoy justito lo he hecho más o menos bien pero y me la pasó por mensajes en comentarios y la verdad es que ya me advirtió que era bastante chetada que había mucho material pero bueno ¿qué dijo miedo? voy a intentar coger esto, tío no puedo no me deja yo lo siento porque no me deja pero bueno que le den seguimos aquí a nuestro rollo tenía en la pala eso es vamos a pillar esto de aquí eso es pero aquí tampoco nos está costando menos que la otra vez la otra vez hicimos también así un terreno como este también vaciar y tal y nos costó bastante bastante más creo que vamos bastante bien con este yo pensaba que al llevar tanto material iba a ser como como más grande la parcela como más grande y tal pero no es una parcelita normal en corriente de una casa normal como cualquier otra casa que hayamos hecho y mola está guay continuar con la excava CP se llama mi casa V3 claro que sí sí quiero seguir excavándose no me lo preguntas hola vale, vale pensaba que se había quedado atascado pero no esta mierda no sé por qué no la puedo coger ahí estamos voy a poner la voy a poner la cámara de otra manera porque es que no veo ni torta ya no sé lo que hay por ahí abajo a ver aquí vale aquí hay un poquito la pala hasta el fondo recogemos ambas brazo y pala un poquito más a la izquierda la próxima ahí abrimos la pala a tope un poquito más a la izquierda porque no me deja mover no me deja mover ni para la izquierda ni para la derecha lo que pasa es que hay que tirar a la primera aunque a ver ahí no ahí vamos cerrando bueno, no hemos cogido mucho pero bueno el número hay también está justito tendría que estar un poquito más a la derecha vamos a intentar coger esta piedra de aquí que no nos deja no lo podemos no podemos ya veis que no no nos deja vale, vamos a colocar a la máquina no nos vamos a colocar a la máquina bien casi la tiramos abajo vale, por ahí vale, vamos a seguir con aquel lado ya estiramos el brazo a tope y venga no subas tanto que no hace falta no no por ahí es vamos a ver Pau, ¿eh? Eh, no, 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 baja Quita esto de aquí No Un poquito más No me deja mover Estando metido Ahora sí Estando dentro No me deja, tío A ver por aquí Que sitio Eso sí Vas a pegar aquí un poco No, no me deja Eso sí Otro poquito por aquí Pensé que no iba a coger nada He cogido 73% Vamos a ver por aquí Que hay Bueno, no, no hay No hay mucho Uepa Que vuelco el camión Que vuelco el camión Vamos a meterle aquí otra vez A saco Calla, José Herrera Que tenemos aquí trabajo Pa... Pa todo lo mismo Muy buena esa Muy buena esa Vale, voy a mover la máquina Vamos a moverla Igual la muevo un poquito Más para el centro Más para el centro Por ahí, a ver Voy a mirar un poco La distancia de la pala Acá el rincón A ver si me deja ahora No sé cómo andaremos Con el camión Bueno, ya veremos A ver Yo creo que Por ahí, por ahí Vamos a andar A ver si consigo quitar este Este trozo de aquí O me deja Ahora sí Yo creo que cuando estás muy cerca Como que se bloquea, ¿no? La zona No sé por qué Pero bueno Es lo que hay A ver ahora Si me deja Sí, ahora sí Para Para, para Para, para Para, para Vale, hay que echar adelante Si no se Se nos sale fuera Ahí, adelante Eso es No sé por qué, tío Se me queda aquí Este me No me deja Bueno, ya veis Que yo lo que suelo hacer Es quitar Lo primero Lo verde Que es donde Se suele atascar ¿Me he echado fuera? No, muy poquito Vamos a meterle un viaje Bien, vamos a meterle un viaje Bien, vamos a meterle un viaje A ver si le pillo A ver si le pillo Esta puntica Que hay aquí No, no llego No llego Vale Pues no pasa nada Adelantamos un poquito Ya está A ver Estamos ahí A ver A ver No hagas eso Cago en 10 Y me va de botón Vale, muy mal Quiero coger por aquí Todo esto que hay aquí Eso es A ver Sí La distancia es buena A ver si puedo coger Este piquito que hay aquí Sí Guay, guay Como que no te deja Uff Como que no deja excavar Lo que es Debajo de la máquina ¿No? Lógicamente Igual Para que no se caiga Uy Si no he cerrado Nada Me he quedado a cero Se me ha caído Como para que no se caiga O algo así ¿No? Es un poco Bueno Es un poco Tiene lógica Si es que vas debajo De la máquina Pues te puedes caer Se puede caer La máquina A ver aquí Levanta un poquito Ahí Eso es Eso es Vale, ya queda poquito Voy a coger esto de aquí Eso es É Lo que yo Lo que yo Lo que yo Ay, que no puede, ahora 5% ¡Qué miseria! A ver, vamos a quitarle ahí todo esto de aquí Te he dicho antes que sí ¿Por qué me lo vuelves a preguntar? Vale, vamos a mover la excavadora para ver que nos están dando una zurra Vamos a mover Voy a poner así un poco enderezada A ver ¡Epa! Que me paso a la otra pantalla Por aquí ¿Llegas? Sí, ¿no? Justito, ¿eh? Un poquito más adelante María Ahí, ahí sí Ahí sí llega Llegamos un buen bocado De 96% Y al camión llegamos Sí, ¿no? Bien Que por el medio más o menos Ay, que no puede Más o menos por medio el camión A distancia Sí Voy a abrir un poquito más así El plano ¡Uy! Casi Raspado Eso es Venga, vamos a meterle caña aquí Y ya le empezamos a meter Más cantidad de tierra Ah, nos queda muy poquito ya La barra de arriba De arriba a la derecha Nos dice cuánto nos queda Y ya es muy poquito lo que nos queda Venga, vamos a meterle un zarpado ahí Bueno Vale, no me deja No me deja cerrar Vamos a ver si ahora nos deja Ahora sí No Está ahí Hay mucha cantidad Ahora De tierra ahí A ver si nos deja aquí No, 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 no Hay que subir un poquito más De eso Si coges mucha tierra No te suele dejar Tienes que ir agrayando Poco a poco Cuesta más Sí Es un collazo Sí Pero Mira, ¿veis? Hay que subir un poquito Hay que subir un poquito A ver ahí Cierrale Aún hay mucha tierra Aquí Vamos a intentar Vamos a intentar coger de aquí Vaya Si es donde acabo de estar No Lo hemos cogido Hemos cogido algo Bueno, a ver si acabamos esto Y a ver que nos manda lo siguiente Esto es lo que más cuesta Luego lo demás ya es Traer material Echar hormigón No sé si Creo que sí que había que echar Yo creo que tocaba todos los palos Yo creo que hacía todos los palos Que hacía todo lo que Menos perforar Que me ha parecido que no Que es una pena Podría haber tenido algo de perforar Habría molado que fuera una casa Que pidiera todo Todo lo que te pide Que te pidiera manejar Todas las máquinas que tienes Habría molado Habría molado mucho Ay, que no, que no, que no Que no Que me caigo Que me caigo Échame atrás, échame atrás Échame atrás, loco ¿No me deja? ¿Por qué no me deja cambiar? Ahora Casi nos caemos, ¿eh? Se ha enganchado la máquina Y... Abre la pala Y... Que mal, tío Que asco A ver aquí, ¿qué pasa? Este montículo de aquí No, 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 no No me deja ¿Por qué no me deja? No, un poquito más abajo No, no, no me deja No, no, no me deja En ninguna de las maneras Vale, pues nada Vamos a intentar Coger de aquí Eso es Aquí sí que nos dejan Buena casa Hostia, parece que está lejos Sí, he hecho Sí por los pelos Pero he hecho Qué mal Qué mal ¿Por qué poquito? Por aquí Eso es Vea, que no nos queda ya la da, hombre Vale Vale, ya está ¿Camión? Buena señora Le tiró la... Le tiró la tierra En la cabeza Vale Quería dejar la excavadora limpia ¿Por qué no cierra? ¿Por qué no cierras? Ah, pero estoy en movimiento Vale ¿Qué nos pide ahora? Lleva 65 metros de tierra A la planta de grava No entiendo Pero bueno Da igual Central de la ciudad Sí No me gusta Que salgan las máquinas Para hacer Autovolquete Es que no entiendo Es que no entiendo Lo que tengo que hacer Lleva 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 65 metros Lleva 65 metros A la planta de grava Tengo que llevarlo allá O a la obra Porque esto muchas veces Bueno, entiendo que la planta de grava Tenía que haber Tenía que haber ido llevando Poco a poco Pero No sé Vamos a ver Eso tiene fácil solución Lo vamos a ver enseguida No está muy lejos La planta de grava Así que Vamos para allá Y a ver lo que nos dicen Iba 65 metros cúbicos A la planta de grava Está claro Pero luego Haremos otra cosa Y no será Lo que Lo que nos pedían No viene nadie de frente Nos comemos el carril contrario Y a ver A ver lo que Ah, vale Mira, nos marca las 20 Que hemos llevado antes 20, 20, 40 Nos queda Uy, 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 uy Había sido culpa mía Pensaba que iba para la izquierda O sea, para la derecha El vehículo para la derecha Y he dicho Me meto por aquí Y así nos lo chocamos Pero no Ha sido que no Ah, esto es muy fácil Si Si es llevar esto Compramos otros 20 Echamos otros 20 Y luego el resto Y ya está Tenemos que comprar Tenemos que pagar por la tierra Pero bueno Yo lo he entendido mal Si no Habríamos ido llenando bolquetes Habríamos ido llevando Si habría entendido bien yo Lo habíamos hecho así Cargar El bolquete y llevarlo Cargar y llevarlo Cargar y llevarlo Y habríamos hecho igual Dos misiones a la vez Pero bueno Es lo que hay Se ha hecho mal Un pacito aquí Venga Vamos por aquí Por aquí Eso es Y lo echamos aquí Donde pone amarillo Donde está La marca amarilla Marca amarilla Es para descargar Y la marca blanca Es para cargar Un poquito más Ahí ¿Veis como se va llenando La barra verde? ¿Veis como se va llenando la barra verde? Nos dan 4.000 Nos dan 4.000 Pero ellos nos cobran 10.000 ¿Cuánto eran? 10.000 ¿Me parece que eran? Tenemos que comprar Me parece que eran 10.000 Lo que nos cobraban ellos 20 10.000 Y ahora tenemos que tirarlo Comprar para tirar Esto No tiene mucha lógica Pero Se sigue llenándose ¿Y hay que comprar El 5% ¿Cuánto era? 65 ¿Cuánto era? Vamos a mirar un poco ¿Cuánto era? Para no comprar De más Bueno, esto lo he hecho Como el culo Pero bueno Esta misión La he hecho como el culo 65 Si hay que comprar 5 más No la No la terminó De entender bien Yo Me acuerdo que la otra vez Dije Joder Estoy quitando tierra Y luego tengo que volver a echarla No entiendo Pero no Había que echarla aquí 5 4 5 6 Venga Así Es una pena Yo que soy un cabezón Y dije Paso de andar Llevando Trayendo Y tal Pues mira Tenía que haberlo hecho Tenía que haberlo hecho Pero bueno Si hubiera hecho las cosas bien Voy a hacerlas Pues no habría habido ningún problema Vale Vale Gana 2 millones de euros De dólares De lo que sea Con encargos de obra 10.000 de experiencia Muy bien 10.000 de experiencia Me viene muy bien Para subir de nivel Pues para venir de maravilla Va a nivel ¿Qué pasa? Con 7 4 Uuuu Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Esto ya lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Llevamos 35 minutillos Y yo de tiempo Pues ando Justito Yo de tiempo Ando Justito ¿Qué pasa? Cierra 1.200 por la tierra En serio Si nos han cobrado 20 y pico Por el que conseguir Todo esto Esto habrá que hacerlo Uno a uno Porque es bastante material Llevarra de refuerzo Esto va a haber que llevar En varios viajes El 2 es 4 de asfalto Bueno 4 de asfalto Se puede llevar 4 de asfalto 3 de sagües 5 de aislante 4 7 7 12 5 de tabiquería Tabiquería Seca Ahí va Tabiquería Seca Tabiquería Tabiquería Seca Teníamos Teje yo En el Teje yo En el tejado ¿No? Vamos a No, a ver Quiero ir Lo deje yo aquí ¿Dónde fue? Lo han quitado ¿No? Deje yo aquí Lo deje yo aquí Un par de pales ¿Para que me cargo Vamos tú No, no están No están Lo han quitado Lo han borrado A ver, a ver, a ver A ver Espera un momento No, no Lo han quitado Lo han quitado Yo los dejé Los dejé aquí En esta En esta parte Dejé De esto También quería Seca, era Creo Bueno Vale, pues En el siguiente capítulo Seguiremos Llevando todo eso Que tengo una gana Lucas Pero es que no tengo tiempo Tengo que prepararme Para ir a trabajar Llevamos ya 40 minutitos Ah, está bien La parte de La excavadora ¿Dónde está la excavadora? Ahí Está bien ¿Qué más tendríamos Para hacer? Fase 3 Pues ya veis Qué montón de fases Echa hormigón Vale, guay Echa hormigón Echa hormigón Vale Consigue 10 barras Consigue 13 de ladrillos Echa hormigón Echa hormigón Y la casa ¿Cómo era? La casa Ya veis 3 plantas Está muy chula Está muy chula La verdad es que Me está gustando mucho Me está gustando mucho Bueno Luego cuando llevemos 30 o 40 viajes Ya os diré Si me gusta Si me sigue gustando Tanto o no Como he empezado A dejar de gustar Bueno Os mando un saludo Y espero que os haya gustado El vídeo Ya hemos terminado Un poco con el collazo De la excavadora Que es un poco Lo más collazo Luego ya nos liaremos A menear material Os mando un saludo Y adiós